Y sabe a todo lo que vuelve a todo lo que es mi corazón siente Poder hablar contigo, que es mi corazón Y te he lo que voy a pasar Y te he relojado tu de las cosas Y te he relojado tu de las cosas ¡Deja a vueltas! ¡A la la la! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!